Antes de comenzar chicos me gustaría invitarlos a la aplicación Amino, la podemos encontrar en Play Store y también en App Store Vemos que está creciendo cada vez más chicos así que me gustaría que se unan Después de descargarla ingresamos dentro de la aplicación y también podemos utilizar tres tipos de maneras para inscribirnos En nuestro número telefónico, en nuestro correo electrónico y la más sencilla en Facebook Cuando se están registrados es muy fácil y muy rápido Buscamos el apartado de Dragon Ball Español y vamos a tener un botoncito verde que le vamos a presionar para unirnos al Amino de Dragon Ball Español Así que cualquier cosa que quieran discutir con respecto a Dragon Ball Super, por favor vamos a entrar a Amino a discutir Hay un montón de cosas, un montón de actividades y sé que muchos ya utilizan esta aplicación También me encantaría que participen en esta encuesta que estoy creando ahora acerca de quién creen que ganará el torneo de poder Que de verdad chicos, la saga del torneo de poder de Dragon Ball Super me encanta Así que me gustaría que participen en esta encuesta que estoy haciendo acá Mi usuario es Jorge Kakashi Katake 0800 Así me pueden buscar y pueden contestar la encuesta Únicamente oprimen la opción durante unos segundos y pim pum paz Ya tienen seleccionada su opción Veamos que cree la gente Participen en la encuesta y descarguense Amino y entren al apartado de Dragon Ball en Español También una de las cosas que bueno personalmente chicos me encanta hacer acá Es el quiz, hacer un quiz, vamos a hacer un quiz rápido A ver qué tal nos va con los conocimientos de Dragon Ball Super A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, 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 bueno Y pues bueno, así fue mi recorrido mirando Dragon Ball Super Pero eso lo vimos en la película Pero eso lo vimos en la película por dos Es interesante, el universo 6 se ve interesante, sí Sí Vuela, pega y esquiva Sí, que maldita sea, será Black ¿Quién es Black? No, la verdad yo no creo que vayan a eliminar ese universo Y así ha sido mi recorrido viendo Dragon Ball Super Realmente lo he disfrutado un montón Y quisiera hacer un comentario rápido acerca de la serie Ya que aproximadamente le quedarán unos dos meses del torneo de poder Y es que si tienen tiempo, véanla Realmente lo van a disfrutar Siempre y cuando tengan el tiempo de ver los capítulos de corrido Saltándose el relleno De hecho voy a dejar abajo una lista con los capítulos que son relleno Y a partir de cuando pueden empezar a ver el torneo de poder Para mí el torneo de poder vale la pena un montón Vale muchísimo la pena Realmente no se van a arrepentir de ver el torneo de poder Como muchos saben, la saga del torneo de poder de Dragon Ball Super Está llegando a su inminente final Y aparentemente terminará en marzo Realmente la saga del torneo de fuerza o de poder Ha sido una saga muy comentada y muy vista en YouTube Realmente una opinión que quería darles acerca de esta serie de Dragon Ball Super De la cual analizaremos una vez que suceda el posible parón en marzo Haremos un análisis más profundo una vez que esto ocurra Pero en esta ocasión quisiera hablarles acerca de si vale la pena o no ver Dragon Ball Super Realmente a mucha gente no le gusta la serie y quizás a otros les agrade Yo realmente disfruto un montón viendo Dragon Ball Super con mi hermanito Si bien no he hecho análisis y no he comentado la serie Pues porque realmente es una serie que disfruto Como por ejemplo Gans Gans la leo Pero sin embargo casi no he hecho videos acerca de ello Si les gustó Dragon Ball Z cuando eran niños como a mi Que realmente me encantaba Dragon Ball Z Pues bueno van a disfrutar un montón la saga del torneo de poder Si bien el arranque fue con respecto a la saga de los dioses y las películas Realmente ha agarrado un muy 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 buen ritmo Desde la saga de Black hasta esta saga del torneo de poder Además si te gusta y quieres completar una experiencia un tanto más madura Puedes leer el manga, el manga es una joyita Realmente el manga vale un montón la pena para que te des una ojeada Si el material del anime no te convence Sin embargo es muy buena idea si te gusta el shonen, si te gustan las peleas Si realmente quieres una serie para disfrutar y no estar analizando O no estar buscando teorías O quieres únicamente pasar el rato Como por ejemplo el anime The Last Hero in No Yashiki Que me encantó y lo vi solo por entretenimiento Dragon Ball Super es para ti Realmente pienso que sería imperdible Que veas esta recta final del torneo de poder Que posiblemente cierre por un tiempo la saga de Dragon Ball Que me encantó y lo vi solo por un tiempo la saga de Dragon Ball Super